Hola mis agujitas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Ya habéis visto que hoy os traigo un proyecto muy diferente. En este caso se llama sandalias de pies descalzos. Yo no sabía el nombre de estas decoraciones tan bonitas para los pies. Me parecen estupendas y lo mismo que lo hacéis para los pies, lo podéis hacer incluso para mis manos. Bien, yo de momento os traigo dos propuestas. En este vídeo os presento una propuesta que es esta. Y más adelante os presentaré, supuestamente la semana que viene, esta otra propuesta. Son otras sandalias de pies descalzos. Que si me seguís por las redes sociales, por Facebook o Instagram o por ahí abajo os dejo los links. Siempre lo hago. Y bueno, pues aquí dos propuestas muy veraniegas que ya apetece. Simplemente os voy a dejar con el paso a paso de estas. Y tendréis que esperar un poquito, como os digo, para las otras. Así que nada más. Sí, quería comentaros que lo que llevo ahora mismo puesto está en el canal. Os voy a dejar por ahí abajo también el link. Pero si queréis echar un vistacito al canal, si no lo habéis pasado antes por ahí, podéis ver cositas como esto y mucho más. Así que nada, ya con esto os voy a dejar hasta el próximo vídeo. Muchos besitos. Y ahora con el paso a paso. Voy a hacerte una muestra para enseñarte cómo he realizado estas sandalias de pies descalzos. Vamos a comenzar haciendo un nudo deslizado. Y trabajamos cinco cadenetas. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Vamos a cerrar con un punto deslizado en la primera cadeneta. Y ahora vamos a trabajar justamente en el interior del aro que acabamos de hacer. Primero levantamos una cadeneta que cuenta como un punto bajo y ya en el interior vamos a trabajar cinco puntos bajos más. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Ahora voy a realizar cuatro cadenetas. Una, dos, tres y cuatro. Y aquí en el interior del aro hago otro punto bajo. Esta sería la fila número uno. Giramos para empezar la dos. Aquí vamos a hacer directamente, ya no levantamos cadenetas, sino que nos vamos a trabajar en el interior. Hacemos un punto bajo. Y realizamos cinco más para tener como antes el total de seis. Dos, tres, cuatro, cinco y seis. Y en el mismo espacio, aquí donde hemos trabajado las seis, pues a continuación hacemos punto bajo. Así terminamos otra fila y giramos para empezar la siguiente. Todas van a ser iguales. Entonces, empezamos haciendo punto bajo aquí en el interior, sin levantar ni cadeneta ni nada, es directamente, solo es en el inicio cuando hacemos la primera cadeneta. Aquí tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. A continuación, las cuatro cadenetas. Una, dos, tres y cuatro. Y de nuevo aquí al lado del sexto punto bajo, hacemos otro punto bajo. Volvemos a girar y comenzamos de nuevo. Voy a hacer una vez más esto. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Y cuando lleguemos a la parte que va a enganchar en el dedo del pie, que son estas cadenetas, aquí vas a realizar tantas cadenetas como quieras para, dependiendo de donde quieras, que empiece el diseño en tu pie. Yo este, en este caso, este modelo, lo he hecho muy pegadito al dedo y trabajé unas doce o catorce cadenetas, exactamente no lo sé. Pero simplemente es que lo pruebes en tu dedo y aquí vas a trabajar en lugar de cuatro, como hacíamos en las filas anteriores. Vamos a imaginar que ya hemos terminado y aquí es donde vamos a hacer las cadenetas. Entonces, simplemente, pues trabajaremos, vamos probando nuestro dedo, como nos queda. Pues con esto ya, imagínate que ya tengo suficiente, pues ahora ya simplemente voy al mismo sitio y lo termino como siempre, con un punto bajo ahí. Y de esta forma nos queda esta parte para enganchar en el dedo. Ya únicamente lo que faltaría por hacer sería una tira de cadenetas para pasarla por aquí y atar al pie. Esto sería todo, como podéis ver, muy facilito.